Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema textos instructivos. Sin antes, pasar por el siguiente texto. Nuestra causa había en peruana. Ingredientes. Un kilo y medio de papas amarillas ancochadas. Ají amarillo molido al gusto. Jugo de limón. Sal, pimienta y aceite. Preparación. Pela las papas recién cocidas y pásalas por el prensapapas. Amásalas con un chorrito de aceite, ají amarillo molido, jugo de limón, sal y pimienta. Rellena la causa con atún o pollo. También le puedes adicionar verduras, mayonesa y huevo. Finalmente, tendrás tu causa peruana. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Si no me equivoco, es una receta, ¿no? Una receta de cocina. ¿Qué características tiene esa receta? Título. Ingredientes, ¿no? Los materiales o los ingredientes que vas a utilizar. Pasos. Pasos. Y una imagen que acompaña a esta receta o a este texto. ¿Conoces otros ejemplos? ¿Cuáles? ¿Cómo elaborar objetos de papel? Origami. Tiene ciertos pasos para elaborar. Se parece mucho a la receta, ¿no? Porque tiene pasos. Tiene órdenes. Casita de papel. ¿Cómo elaborar un objeto manual? Mira. Tiene materiales y tiene pasos. Parecido al de la receta. A este tipo de textos que te muestran materiales y pasos para realizar una determinada acción, se le conoce como textos instructivos. Los textos instructivos explican por pasos cómo se elabora un objeto determinado, cómo funciona un aparato, cómo se prepara una comida, cuáles son las reglas de un juego, etc. Son textos que te brindan instrucciones para llegar a un determinado objetivo. Estructura. Título y o subtítulos. Materiales o ingredientes fundamental. Etapas y o acciones en las cuales te desarrollarás. Y las imágenes. Ejemplo. ¿Cómo hacer bongos de globo? Tamborcitos. Materiales. Tres globos número siete. Cinta adhesiva. Tres vasos o recipientes de diferentes tamaños. Una tijera. Procedimiento. Número uno. Primero corto los globos por la mitad. Número dos. Luego tapo la boca de los recipientes con los globos. Estiramos para que encaje. Tres. Después pego con la cinta adhesiva el globo al recipiente para que quede fijo. Cuatro. Finalmente uno los tres recipientes con la cinta adhesiva y decoro mi bongos. Aquí tenemos un texto instructivo de cómo hacer bongos. Posee título. Subtítulo. Materiales o implementos. Y las instrucciones a seguir. También se complementa cada instrucción con una imagen para hacerla más recreativa. Espuma de fresa. Aquí tenemos otro texto instructivo incompleto, pero se nos presentan las imágenes para poder completar. Ingredientes. 1 kilo de fresa. 8 cucharadas de azúcar. La clara de un huevo. Media cucharadita de esencia de vainilla al gusto. Preparación. Número uno. Lavar bien las fresas y colocarlas en un recipiente. Número dos. Triturarlas con un tenedor. Tres. Añadirles azúcar y la clara del huevo. Cuatro. Batir la mezcla. Cinco. Añadir esencia de vainilla. Y adornar al gusto. Y aquí tenemos nuestro texto instructivo. Nuestra receta de cómo preparar una espuma de fresa. Posee título. Subtítulo. Ingredientes. Los vasos. La preparación. Y las imágenes respectivas. Bien. Espero que hayan comprendido a qué llamamos un texto instructivo y la utilidad que tiene en nuestra vida diaria. Porque lo utilizamos sin darnos cuenta. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.